Muy buenos días Rosa Aquí en el primer mirador Viniendo de Rosarito Yendo por la Ensenada Por la de Cuota Esto se los recomiendo mucho Que lleguen aquí Está muy suave el panorama La vista Miren la marra que hermoso La marra que hermoso Era una marra que hermoso No Pura vida mi gente Miren 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 No se olviden, es el mirador de Rosarito viniendo para acá, para Ensenada, es el primero, vamos para arriba, vamos a ver que hay Que chilo Rosa, es una bendición estar aquí Ahí estamos ahorita, en ese mirador chiquito Nos venimos a este Miren nomás Al 100 Tienen que venirse con mucho cuidado cuando vengan para acá porque los carros pasan volando, se alcanzan a ver, ahí está una ambulancia, una patrulla, algo pasó miren Ya se los enfoco Mucho cuidado Rosa para que se la pasen a gusto Vénganse tranquilos, sin bebidas Ese es el otro, miren, el otro mirador que subimos, allá más abajo está el otro Pues aquí estamos en otro, miren Y vamos a ir subiendo Rosa Miren nomás que suave Está altísimo, me da miedo Un poco más arriba mi gente, miren En este mirador está bien suave porque hay asadores, hay baños muy limpios, hay gente que los cuida Nomás te hace una propina ahí, ya se la saben Y como les digo, hay asadores, hay mesas donde puede uno venir con su comida Y se puede poner a, o hacer una carnita asada o algo O preparar algo Y no se les olvide juntar su basura Para que esto se conserve así como está, limpiecito, miren Estamos Rosa, vamos para arriba Un poquito más arriba Rosa Ahorita vamos a cenar, a desayunar Y el mercado negro A ver los mariscos El malecón De encenada Miren mi gente Aquí están las bancas que les digo Donde se puede venir uno a gusto con su familia Se puede hacer una carnita asada A gusto Ahí en la entrada Venden muchas Cosas como nueces, almendras Cocadas Todo eso dulce venden aquí, miren Mangos Y subimos a la punta mi gente Y este es el último mirador 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 ¿Qué es eso? El agua, miren, clarita Aquí estamos, miren ¿Qué pasa? ¿Qué miedo da por aquí arriba? ¿Así se ve el mirador? Miren. Miren. ¿Puera vía? Miren. 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 Este es el área de los baños. Miren. Miren. Está limpio todo, señores. Miren. Miren. Qué belleza. Pura vida. Miren. 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 Vamos a grabar un ratito los dulces que venden ahí Para que vean lo que venden ¿Qué te ha gustado, mija? La nuez, la almendra, el cacahuate Cajeta con tequila, tamarindo A mí me gustó la almendra ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Aquí tengo el bañito de panchines y me refiero el chiquito, como si te piensas a mi lado. Aquí se te apaga todo el riesgo. Y ahora tenemos los que tenía coquines. Ahí estamos Rosa, desde el mirador de Rosarita Ensenada. Es el primero. Recuerden, si quieren llegar un rato, estirar las piernas y contemplar el paisaje. Saludos.